EduLibre, te invita a sus olimpiadas de la programación. La idea es que cada estudiante tenga la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos de programación en Scratch. De este modo buscamos estimular sus procesos creativos, capacidad de análisis, resolución de problemas, pensamientos abstractos y el trabajo en equipo mientras promovemos el uso de algunas herramientas y aplicaciones. Cinco escuelas realizarán eliminatorias internas para luego elegir a un grupo representante dentro de la competencia final. Para hacer todo esto posible necesitamos tu donativo, necesitamos adecuar los laboratorios para la actividad, capacitar a los docentes, los premios y la logística. Les invito a que se unan a las olimpiadas que EduLibre está organizando para llevar oportunidades a los estudiantes. El futuro es para ellos. Ayúdanos a ofrecerle a los niños un evento digno, entretenido y sumamente educativo. Para donar o enterarte cómo ayudar, visita Inspirar a través de la programación. Gracias. Gracias por ver el video.